Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre la buena presentación de Sonson en la Copa Gatorade de Fútbol. Dos equipos sonsoneños que participaron en la fase departamental de la Copa Gatorade cumplieron una destacada representación después de ubicarse en los primeros sitiales. En esta ocasión, trayendo muy buenas noticias para el deporte sonsoneño, en este caso en la disciplina de fútbol, el pasado fin de semana estuvimos participando de la Copa Gatorade, una copa que se viene realizando hace varios años a nivel internacional, esta vez en la ciudad de Medellín, en donde obtuvimos grandes resultados. Fuimos con dos equipos a participar y de 144 equipos que éramos presentes dentro del campeonato, con los dos equipos sonsoneños pudimos llegar hasta los 30 finalistas. Entonces, muy agradecidos con Dios por este triunfo. Y nada, contarles de que se viene trabajando en pos de seguir mejorando cada día en las competencias en las que hagamos parte. Un buen balance dejó la participación de los sonsoneños en este importante certamen, que aseguró una buena organización y fomento al deporte local. Claro que sí, gracias a la gestión que desde la Dirección Técnica de Deportes se viene realizando en el deporte, se logra la invitación de dos equipos sonsoneños, cosas a destacar, la excelente organización del torneo. El equipo campeón de este torneo Copa Gatorade tiene la oportunidad de ir a ver la final de la Champions League, entonces eso es una gran motivación para los chicos. Aparte de eso, pues, resaltar la excelente atención que nos tienen allá, hidratación excelente, masajistas, el tema de incentivos muy buenos. Resaltar también que desde la Dirección Técnica de Deportes, este año con el fin de que los deportistas se sintieran muy motivados a dar lo mejor de sí en esta competencia, desde la Dirección Técnica de Deportes se hizo el aporte en el alojamiento y la alimentación de los chicos, ya que era sábado y domingo. Entonces, resaltar también la gran apuesta que desde la Dirección Técnica de Deportes se le da al deporte sonsoneño.